palabra de nuestros ancestros seguimos diciendo porque creemos que no son promesas de la agua sino que vienen generación en generación tras generación que no terminen la energía positiva que no terminen la invocación que están siempre en nuestra mente en ningún momento y por eso pedimos que nos den buen camino un camino flano que los pueblos tengan paz y sean felices eso es para los países felicidad para ellos también darnos una vida útil y buena existencia una vida útil y buena existencia hoy en la ciudad chip en anahualba con una puta tal como más alón cacolón espía con abuela del sol abuela de la que saludamos te veneramos y alabamos oh abuelos y abuelas gracias por el sol gracias por el que existe bendícenos a cada uno de los aquí presentes bendice esta comunidad bendice esa nación bendice a cada uno de los continentes del mundo para que no se apaga la luz la luz que nos rigen que nos conduce al camino del bien al camino de paz a un camino de paz oh corazón del cielo oh corazón de la madre tierra oh corazón del agua corazón del fuego ven purifica este cuerpo comandrán cuatro vientos que respiramos es el corazón de la madre tierra oh corazón del cielo corazón de la tierra corazón del agua corazón del fuego los cuatro vientos que respiramos el corazón de nuestra herida te saludamos oh ahau te saludamos oh creador formador del universo te damos las gracias por cuidarnos abuelos y abuelas balam ahah manantial de vida cuidador nuestro en la cinerja de la noche pedimos perdón por todas las faltas como tú creemos que tenemos hermanos que no contarte con la paz con el amor que llevan en su mente las influencias negativas que llevan en su mente las influencias negativas te pedimos para que nos permitan en las garras de las influencias de la vida sálvanos sátúranos quítanos límpianos nuestra mente y te pedimos perdón con nuestros hermanos que buscan la violencia que busca la intriga que busca la envidia que busca las divisiones te pedimos para que haya paz te pedimos para que haya paz te pedimos por todo el mundo que no nos dejes en las garras en las pisuños en los dientes donde rechinen el ishibalba que no nos dejes caernos en manos de los acus de las meles del camagón te pedimos oh Dios del gran universo ven un que me ven cuatro que me ven siete que me ven a esta sagrada ceremonia que tenemos preparado para todos los espíritus sé que están acá otogí la biliza jajaliz venimos a ofrendar abuelos y abuelas para que el mundo tenga paz basta de dolor basta de confrontación basta de conflicto basta de guerra no more war basta de terror vamos a parar el corazón del cielo el corazón del cielo el corazón del agua el corazón del fuego el corazón del fuego el corazón del fuego los cuatro vientos que respiramos el corazón de Metaíba el corazón de Metaíba el corazón del cielo el corazón de la tierra el corazón del agua el corazón del fuego los cuatro vientos que respiramos el corazón de Metaíba le damos las gracias hoy akbalam oh kakeshaha nacimiento de los ríos nacimiento de los diarios te pedimos para que nos den esa fuerza energética equilíbranos en todo lo que hemos fallado te pedimos las energías positivas en cada una de las articulaciones que cruzas a la tierra le pedimos fuerzas le pedimos fortaleza para poder seguir el camino el corazón deяли en cada uno como el corazón o corazón el corazón el corazón o corazón del fuego o corazón o cuatro vientos que respiramos el corazón de Metaíba cómo el corazón el corazón al Bitch el corazón y sin haz lo que nos 있고 tiramos visita Oh corazón del cielo Corazón de la tierra Corazón del agua Corazón del fuego Los cuatro vientos que respiramos Es el corazón de nuestra vida Te damos las gracias Te damos Te enviamos nuestro saludo Que creamos Que nuestra mente es uno Oh abuelos y abuelas Mahukutatsu no niya Creemos Que son guardianes El espíritu de toda la producción De la madre tierra Gracias por darnos El alimento sagrado Y el alimento espiritual Gracias por el maíz rojo Maíz negro Maíz blanco Maíz amarillo El frijol rojo Negro Blanco Y amarillo Gracias por el tomate Por el miltomate Por la hierba sagrada O por el cacao Te damos las gracias Por toda la producción De la madre tierra Por todos los beneficios recibidos Para sobrevivir En este cuerpo sagrado En este cuerpo sagrado Te pide nombre de aquí Mis hermanos Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Julia Y aquí Roberto Que están postrados Delante de ti Bajo sus mantos O corazón del cielo Corazón de la tierra Corazón del agua Corazón del cuero Los cuatro vientos Que respiramos Corazón de nuestra vida Corazón del agua Puede Es posible Do for In dirección Sí ¿Qué es? Lucita ¿Puedes Pegarle fuego Hasta abajo? Sí Y nos resta Sus tamboritos Para cantar A los cuatro vientos A los abuelos Ok 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 Dice la canción Es la invocación Siempre en las cuatro direcciones This song Will sing For the four direcciones Oh abuelos Y abuelas Oh ancestors Gracias Thank you For our existence Les cantamos We are singing Les veneramos We venerate you Que no nos olviden Please don't forget us Los tenemos siempre en nuestra mente You are always in our mind Y que somos su descendencia Gracias Por sus sabias Enseñantes Y seguimos Y luego se dan las gracias En las cuatro direcciones A Balambiché A Balambachá Y Balambachá Este dicen En las cuatro direcciones Este va En el idioma Pero Posteriormente Estaríamos traduciendo En español Y inglés Tienen que llegar En muchas partes del mundo En muchos idiomas En unas cuatro direcciones Yniejs Y Esta es la comida para el espíritu, los espíritus de nuestros abuelos de España con nosotros. Las hermanas están aquí, aquí con nosotros. Nuestro hermano que está viviendo hoy, todavía tiene un poco de vida. Vamos a seguir pagando, hoy se les dejo en la luna, no va a haber traducción. Ahora él va a hablar en algún idioma. Vamos a hacer la paga. Solo que habrá señal en cuanto estamos empezando acá. El agabal. El agabal es para pedir luz, es para pedir fuerza, es para pedir abrir el camino de nuestro proyecto. Para abrir el camino para ella, para él, para ella, para él, para mí. Para que la luz divina llegue en todos los continentes. Es un día muy propicio para pedir luz y paz, amor por todos los que nos gobiernan. Por todos, por todas nuestras hermanas, mujeres, pedimos por todo el mundo, el día de mañana es el día de la mujer internacional. Porque, mañana es el día de la mujer internacional. Porque, mañana, Pero, mañana es el día de la Mujer Internacional. Porque, mañana es el día de la Mujer Internacional. Se me han informado, en una fecha como esta, según la Gregoriana, donde fueron masacrados, donde fueron asesinados, muchas mujeres trabajan ahí, ese es un día de los difuntos, es un día, de recordar a todos los que nos han ido, por una causa justa, por reclamar un derecho, y pedimos por todas las mujeres existentes en el mundo, le pedimos perdón, a la mujer porque todos venimos de una mujer, como la madre tierra, pedimos perdón por todas las violaciones, las explotaciones, las limitaciones, todo lo cometido en contra del cuerpo físico a la mujer, por la limitación de no participación, y todos hemos cometido un error grande, hemos sido mal agradecidos, los hombres, que cuando es la mujer, la belleza, es el regalo, y el ahau, un desastre con Dios, que estamos recordando eso en mi amigos, pedimos por todos�у, estos días que se pedimos para que haya belo, para que haya perdón, para que haya injusticia, Basta de injusticia, no mucho de injusticia. Son los nombres de nuestros abuelos que fueron convertidos en piedras ante los lugares sagrados. Y por eso venimos a ofrendar, venimos a pedir perdón, venimos a pedir fuerza, venimos a pedir salud, venimos a cuidar, todo, lo negativo que lo meto. Este es uno de nuestros abuelos. Puedes respirar, o lo mejor, o lo que quieras. Pueden encenderse en sus manos y pueden ofrendar también a Roberto porque tiene su cama en sus manos, no puede ofrendar. Los que quieran tener en sus manos, lo tengan. Vamos a apagar el cat. El cat es el fuego, es el que estamos viendo, el espíritu. Ahora vamos a tomar el espíritu. ¿Qué es de él lo que está en agonía? Es su cuñado, su hermano-in-law. Está entre la vida y la muerte. El sagrado fuego no se muestra. El fuego es el espíritu del Dios. El fuego es la energía. Es la vida. Es la vida. La energía es la energía. El fuego cocina nuestra comida y es nuestra energía. Están pagando por la energía. Estamos pagando. El café es aquí. Este es el glifón del cat. Estamos pagando. Vamos a pagar el can. El can es el tepe pucumán. La ferpiente en plumán. El can es el nake with feathers. Para otros hermanos, el can es kukulkan. Para otros hermanos, la serpiente es el demonio y el diablo. Pero para nosotros es nuestro símbolo. El can. El can. El can. El can. El can. El can. El símbolo del can. El 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 can. dirá, misión cumplida se tiene que ir pero si todavía no el Ajao dirá todavía no mientras que el Ajao diga misión cumplida adiós en vallar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.